El fin de semana deja dos nuevas muertes por COVID-19 en Albacete, cuya cifra asciende ya a 911. Además, el número de pacientes hospitalizados también aumentó tras la jornada del viernes, con un total de 32 en planta convencional y seis más en la UCI. El curso 2020-2021 ha arrancado con total normalidad y con el objetivo de llegar al 100% de la presencialidad a partir del próximo cuatrimestre que arrancaría a finales de enero. Hay una gran diferencia ya que el curso pasado en la mayoría de universidades fue totalmente online. El número de niños beneficiarios del programa Alimentación Infantil para Lactantes aumentó en 2020 a pesar de la pandemia. El consistorio ampliará por tres años más el contrato con el actual adjudicatario de este proyecto, que llegó a casi 180 familias durante el 2020 y a 84 ya en el 2021. El diputado provincial portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, José Ignacio Díaz, acompañado del coordinador de Izquierda Unida Albacete, Daniel Martínez, han visitado Almanza donde han apoyado la denuncia del coordinador local y concejal en el Ayuntamiento almanseño, Cristian Ibáñez, sobre la ilegalidad de los vertidos de lodo y purines en el municipio. Global Caja activa sus líneas de ayudas ante las adversidades climáticas con las que ya ha concedido 180 millones de euros. La entidad cuenta desde 2014 con dos líneas de ayuda específicas destinadas a las explotaciones agrarias con el objetivo de paliar las consecuencias de las ganas, la sequía y otras situaciones excepcionales que afectan al sector debido al cambio climático. Éxito en el cine de verano de la Diputación de Albacete con el 100% de la ocupación completa en todas las citas propuestas, habiendo hecho disfrutar a casi un millar de personas. Se han proyectado más de 12 horas de cine repartidas en ocho sesiones nocturnas en los jardines del Chalet Fontecha.